¿Recuerdas ese telescopio gigantesco anclado a la Tierra que sale en la peli de Contact? Tuvieron que paralizar la actividad científica de sus observaciones durante la semana de rodaje. Hoy te traigo al que fue su director en aquella época. Te hablo del radiotelescopio de Arecibo. Bueno, la verdad que ver cómo hacen una película no es como uno se lo imagina. Muy tedioso. La acción es cinco minutos y la preparación es tres horas y tienen que esperar que pase. Esa nube me molesta, así que hay que esperar a que se vaya la nube y después no está la luz, después no está esto. Por supuesto, la película se tomó ciertas licencias cinematográficas. Obviamente Jodie Foster con auriculares, escuchando ondas, eso no tiene nada que ver con lo que pasa en un radiotelescopio. Nos dio gracia porque, digamos, eso se lo inventaron. Para el que no sabe, pues es un fenómeno, no se da cuenta de que no puede ser. Los radiotelescopios captan ondas de radio de los cielos. Cuanto más grandes son, pueden captar objetos que se hallan mucho más lejos o bien que son mucho más tenues. Este radiotelescopio era el más grande del mundo, ahora superado por uno que han construido en la China. La de Golden Eye y de James Bond tiene una escena donde en realidad el radiotelescopio está bajo agua, es una base secreta, ¿verdad? Y después sale el agua y sale toda la cosa. Conocí al señor Brosnan, que era muy simpático, él vino, saludó. Y me acuerdo de alguna que otra persona que me preguntó, ¿en serio? Eso estaba bajo agua, ¿no? Es decir, la película de ciencia generalmente tiene que encontrar un ángulo que sea emocional, que tenga una historia de amor, que tenga algo que quizá no es divulgación pura, pero hay que atraer al que ve. A mí me tocó mayormente la parte de una coordinación de las actividades, ¿no? Por dónde ustedes van a hacer su campamento, reservarles un sitio, es un sitio no muy grande en el observatorio, dónde van a estar, dónde pueden ir, dónde no pueden ir, qué horas pueden utilizar los walkie-talkies que interfieren, etc. Trajeron un equipo que hasta un restaurante trajeron, ¿no? Porque son de Hollywood, muy elegantes y ellos comen su comida. Todo ese tipo de coordinación con los directores de la película. Para no interferir con las actividades científicas normales del observatorio. A cambio de, bueno, un poco de publicidad y un poco de dinero, justo porque estábamos buscando fondos para un centro de visitantes para justo este trabajo de divulgación de la ciencia, así que nos vino bien. Arecibo ha sido fuente de datos del proyecto SETI, el proyecto de búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra. Ya que no las hemos encontrado aquí en la Tierra, pues a ver si están en otro sitio. De hecho, mientras nuestro invitado estuvo como director, se utilizaron parte de los datos de este telescopio para el proyecto SETI. Recuerda que puedes encontrar un vídeo en el canal sobre cómo se produciría una supuesta comunicación extraterrestre. Es un nicho muy angosto porque presupone de que en algún otro planeta, alrededor de alguna otra estrella, exista una civilización suficientemente tecnológica que de alguna forma emita ondas, ya sea porque quieren o porque se les escapa. Y nosotros ver si podemos detectarlas y discriminar eso de radiación natural. Hay técnicas para hacer esta distinción, algoritmos para analizar si esta señal procede de un origen artificial. Aunque ha habido falsas señales, que luego se determinó el teléfono celular del vecino, No hubo, nunca se abrió la botella de champán que estaba reservada para el momento. Luego, la gente encargada del proyecto SETI consiguió unos fondos e hicieron sus propios telescopios dedicados a... Porque el observatorio de Siguo daba ciertas horas nada más para eso. Decimos que la probabilidad de encontrar vida es baja, pero esto es igual de especulativo que afirmar lo contrario. De hecho, sabemos cómo ha evolucionado la vida aquí, pero no tenemos ni idea de cómo se ha producido la transición entre la vida y la no vida. Te hablé de esto en un vídeo anterior. Tenemos miles y miles de millones de galaxias con miles y millones de estrellas y creemos que somos la gran cosa en el universo. No sé si somos una aberración, podría ser, y entonces el universo está lleno de otras cosas. Lo cual sería una pena, porque entonces quiere decir que el universo solo toma conciencia por nosotros y si nosotros nos desaparecemos, ya, no hay más. Sería una pena que el universo no fuera pensado desde otros puntos del espacio-tiempo. Puede muy bien ser que no estemos buscando dónde tenemos que buscar o cómo tenemos que buscar. El problema es bastante complejo porque no es solo detectar. Hay todo un problema de, bueno, ¿y cuánto dura una civilización una vez que es tecnológica, verdad? Desde el punto de vista de la historia de la Tierra, nosotros no estamos aquí ni llegamos recién. Y la pregunta que uno se hace es, ¿será eso una regla general? Tú tienes un planeta con bacterias, después cucarachas, después dinosaurios, no pasa nada. De golpe quizá se desarrolla una inteligencia que pueda manipular el ambiente tecnológicamente y no dañarse a sí mismo. Bueno, tampoco podemos saber si nosotros estaremos aquí dentro de 100 años. Pero si no arreglamos nuestro planeta, ¿de qué nos sirve saber que hay vida en otros? La quema de combustibles fósiles está añadiendo CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera y cualquier astrofísico te va a decir, pues si haces eso vas a calentar la superficie del planeta, te guste o no. Y si calentamos la superficie del planeta, pues tendrá sus consecuencias que podrían ser bastante graves. Sabemos que estamos afectando al planeta, es hora de tomar conciencia y también de aplicar responsabilidad. Porque no tenemos otra Tierra para realizar experimentos. Esta es nuestra única oportunidad de hacer las cosas bien. La pregunta del vídeo. Siendo las cosas tan complicadas, ¿crees que la búsqueda de vida más allá de la Tierra es un capricho del humano moderno? Al margen de estas cuestiones que sacuden directamente en nuestro sello de identidad humana, el radiotelescopio de Arecibo también nos ha proporcionado otros conocimientos que pueden parecer más sutiles, pero que en realidad están relacionados con la naturaleza última de la realidad física. Conocimientos fundamentales acerca del mundo. En Arecibo, estudiando la dinámica orbital y la pérdida de energía de un sistema con un púlsar, una estrella de neutrones, pudieron determinar que se cumplían a la perfección las predicciones de la teoría de Einstein. El púlsar es un astro muy denso que no pulsa, de hecho, sino que tiene como hace un faro, pero al girar sí sucede que ilumina la Tierra, su haz de radio, entonces parece un pulso porque pasa y gira muy rápidamente. Es una estrella de neutrones muy, muy rápida. En este caso, esa estrella se puede calcular, está en órbita alrededor de otra, y se puede calcular su pérdida de energía de acuerdo a la emisión de rayos en ondas de radio. Y esa lenta pérdida de energía por muchos años coincide, pero perfectamente, con las predicciones de la teoría de Einstein. La grafiquita queda perfecta. Y es una prueba, entonces, adicional más de que efectivamente la relatividad general se aplica a ese sistema, tanto así que se consideró un descubrimiento meritorio y digno de un premio Nobel. Y aquí algo curioso. Lo que se probó de la relatividad general estaba relacionado con las ondas gravitacionales que emitía el sistema. No se detectaron las ondas, esto ha sido posterior, pero sí la pérdida de energía de ese sistema. Hay cierto podcast, hoy en día considerado un programa de culto de la divulgación científica, en el que puedes encontrar una entrevista a Jocelyn Bell, la descubridora de los pulsar. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Recuerda que tengo Twitter, tengo Instagram y que puedes colaborar con las entrevistas a través de Patreon. ¡Gracias! ¡Gracias!